estamos ahora aquí en la esquina de siempre el malo muestra la represión de verdad y trabaja todavía hermano estamos haciendo el sueldo hermano se jubilan a universitario y llevo recién el tercer año pagando hasta el 2026 voy a tener que pagar mi profesión hermano por eso estoy peleando hasta 2026 salgo tutilado a salgo tutilado esta es la situación ahora en una de las calles aledañas a victoria maquina nacho la policía avanza en cualquier momento mirá como tira mirá como tira mirá como tira cuidado la posición nacho están resguardados tenés algo delante que estamos contigo sí 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 estamos resguardados sí 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 estamos resguardados en una esquina el trabajo de leandro heredia y mariano la gioia prácticamente escondidos atrás de una esquina estamos grabando apenas sacando el lente de la cámara para poder tomar lo que está sucediendo en momentos de máxima atención nacho hay otro otros periodistas ahí que hace muchísimos días no sólo nosotros sólo nosotras cuidado mirá avanza con la con las barricadas mientras tanto carabineros está del otro lado es una batalla de centímetro a centímetro que se va ganando mucha gente con protectores de de hecho nosotros estamos trabajando también con antiparras porque hay mucha gente con heridas en los ojos mucha gente con heridas en los ojos más o menos unas 200 personas ya como avanza prácticamente como una formación casi medieval no con con una barricada improvisada escudo fíjate una señal de tránsito que sirve de escudo y mirá cómo está carabineros del otro lado en vivo la cobertura de todo noticias esto está pasando ahora en santiago van avanzando van tomando más terreno los manifestantes carabineros se mantiene en esa esquina vuela de toda una imagen que la verdad que cada vez se va levantando más en temperatura desde hace ya más o menos unos 26 días aquí en santiago de chile van avanzando un poco más en el medio como los chilenos hermano graba como los chilenos ahí adelante primera el equipo de toda noticia que está trabajando en el lugar mismo de los hechos mientras ahí avanza nuevamente ahí está cuidado lo que anticipaba es nacho estamos acá en la esquina es así cuidado 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 Nacho estás bien las corridas si 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 estamos bien Fede está bien quedamos bien parados perdón nuestro equipo está bien leo si estamos todos bien estamos todos bien si el heredia el heredia la cobertura en vivo están bien ellos estamos todos bien estamos todos bien guarda guarda Lele cuidado Lele guarda el gas uff salí de acá salí de acá salí de acá cuidado cuidado acaba de caer un cajote a un manifestante quedó inconsciente en el piso es tremenda la situación nos vamos a ir más para atrás vamos más para atrás vamos más para atrás vamos más para atrás es terrible la situación vamos a ir a y mirá mientras tanto esto siguen trabajando de la hacienda gaucha que están soldando están soldando están tapeando con la soldadora con la mecha si están tapeando claro este lugar quedó saqueado muchachos este es el lugar que no dejaron nada si si no tal cual vení vamos para atrás Lele vamos para atrás vamos ya vení vení cuidado cuidado con los cajotes Lele porque es terrible de repente vienen de costado y que están mirando con 10 ojos más o menos esto es lo que está sucediendo ahora en Santiago de Chile en medio de un gabinete de Piñera que le recomendó no sacar a los visitantes a la calle esa es la diferencia con otras situaciones que se han vivido en otros días porque le dijeron le recomendaron que no era una imagen que iba de la mano con la idea de de dar una imagen de diálogo muchos ministros hasta según informaciones que hasta se publican en los medios locales amenazaron con renunciar si Piñera sacaba a los militares a la calle y legalmente no se pudo establecer el marco como para sacar a los militares a la calle que era la constitución del estado de excepción mientras tanto sigue la tensión acá estamos en la esquina de Victoria Maquena a una cuadra de Plaza Italia lo increíble es que a 100 metros de donde está pasando todo esto está pasando el tránsito no están soldando te das cuenta que está naturalizado prácticamente ya la violencia se ha naturalizado el conflicto a estos niveles es caótico es caótico todo hace un rato veíamos como los mismos manifestantes eran los que dirigían el tránsito ponete 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 una situación de máxima tensión aquí en esta esquina Carabineros está a la otra punta cada tanto tira a ver vamos a ir moviéndonos ¿dónde están? ¿para dónde están? Argentina Argentina mira este Piñera ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? mira ahí mira cómo dejaron los Paco graba firma hermano firma mira y mira por traerlo a él mira ahí hay un chico tirado ¿no? pero ese chico recibió el impacto de un cajote ¿no? que cayó mal Piñera Ahora no hay ¿hay salud ahí? ¿hay alguien de salud? no está pasando lo previsible están increpando los que estaban trabajando en la soldadura mira mira se les meten están grabando Piñera mataste mataste un chileno más Piñera con Chetumar y el culpable de todo esto ¿se lo sacaron de escudo o de camilla Nacho? bueno es muy impactante la situación no no es terrible porque aparte estaba al lado mío el chico tranquilamente digamos dos milímetros pegó a nosotros era un cascote que voló se desvió la trayectoria le cayó el chico a la cabeza no fue una bala ahí están tirando molotov también Nacho esto mía sí está bien está bien mucho cuidado con el lanzamiento de las molotov recordemos la imagen que vimos hace unos pocos días atrás carabineros quedó del otro lado perdón Pepe perdí el retorno un poco no es que te decía que tengan cuidado empezó el lanzamiento de molotov recordemos lo que pasó el viernes pasado en donde dos personas que estaban ahí en las inmediaciones se prendieron fuego cuidado con eso porque van para cualquier lado sí sí ya casi es una disciplina olímpica acá empieza a volar por a todo lado carabineros quedó del otro lado de la calle como les decía antes aquí estamos en la esquina de Victoria Maquena ¿esta calle cómo se llama? bueno estamos a una cuadra de de Plaza Italia empiezan ahora a ganar terreno de vuelta para ganar terreno se usan las barricadas y después empieza a responder carabineros y se dan las corridas eso es lo que está sucediendo ahora y allí vuelven a retomar las posiciones para enfrentar a la policía ahí está se llevan al chico se llevan al chico se llevan al chico herido ahí se llevan al chico herido fíjate en una en una camilla que improvisaron con con un tapeo Nacho 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 ¿Vos nos escuchás? Sí, te escucho Sandra Sí, en la medida que puedas, ¿no? Preguntarte si esto es... Sí, 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 lo que pasa es que también hay que convivir Sí, sí, por eso, vos manejas la cobertura Yo te hago una pregunta y cuando vos puedas nos contestás Mientras la imagen es clarísima El esfuerzo de nuestros compañeros queda bien claro Allí en donde podemos ver con absoluta claridad De metidos en el medio del conflicto Qué es lo que está pasando Pero quería preguntarte ¿Esta es la peor calle? ¿O en los alrededores hay diferentes focos de conflicto? Porque siempre vemos esta calle como centro Como epicentro de violencia No, hay diferentes focos Está también la Alameda Esta es Victoria Maquena, pero está también la Alameda Hay varios Mirá, ahí vamos avanzando Ahí van avanzando Los manifestantes Y Carabineros está del otro lado Son las 6 de la tarde Ya cuando se junta Se empieza a juntar el máximo de gente Ahí quedó del otro lado Carabineros Y en el medio La gente va Tomando terreno Usando las barricadas Llegando a la esquina Vamos a ir preguntando también A medida que se va a hacer Ahora hay un momento en el cual Carabineros no está actuando Pero eso cambia de un momento para otro ¿No? Como bien decías vos antes, Pepe Se gana terreno Ahí actúa Carabineros Se dan las corridas Paco, Paco, no Carabineros Paco, ¿no? Como le dicen acá Me dice una chica Es el día número 26 Ya de Marcha Nuestro Nacho, el equipo allí hace algunos minutos Captó un momento bastante impresionante De todos los que hemos visto Era cuando Uno de los muchachos con un escudo improvisado Se acercó prácticamente a las narices mismas de los Carabineros Para sacar a dos personas que estaban atrapadas adentro de un local Lele 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 Requee los manos Lele Lele Acá ando de juntarme de vuelta Esperá que perdía Al equipo Vamos a juntarnos porque acaban de avanzar de la otra calle Fíjate, mientras que acá Se ponen Vamos a ir volviendo Volviendo para atrás Cuidado Mirá, vamos a cambiar de posición Porque están avanzando las panquetas por el otro lado de la calle Bien Vení, vení, vení Vamos por acá Mirá, acá del otro lado Mirá Acá del otro lado Ya están las Empieza a acercar Acá Carabineros Están los camiones hidrantes y las tanquetas Por eso tenemos que cambiar de posición Tenemos que ir A la reja Para poder salir del medio Mientras que en esta calle se había tensado la situación Carabineros movió ya Un camión de infantería Y una tanqueta de gas lacrimógeno Del otro lado de la calle Vamos a cambiar de posición Porque A ver Así como le pasó al chico Tenemos que estar Todo el tiempo cambiando de posición Porque Nada Hay que cuidarse de carabineros De los manifestantes De todos lados Sí, es un escenario de descontrol absoluto Por lo menos ese punto de Santiago Donde ustedes están Realmente es incontrolable Ahí por lo menos luce incontrolable No sé cómo estará en el resto de Santiago Pero ahí la situación es absolutamente caótica No, es totalmente caótica Totalmente Mirá, ahí retroceden las tanquetas Vamos a ubicarnos atrás de un árbol Ahí fíjate Ahí retroceden las tanquetas Pero claro, retroceden momentáneamente Después avanzan de vuelta Y ahora estamos Con carabineros Estamos como en una L Porque por un lado Tenemos a carabineros En una de las calles laterales De Victoria Maquena Y por el otro Están sobre la avenida Entonces fíjate Ahí tenés una L Ahí empieza Ahí hay una Una línea de carabineros Que era la que veníamos al principio Hace una L Y ahí tenés De vuelta Las tanquetas Es decir, están rodeando a la gente En esta manzana Donde estamos nosotros ahora Así que tuvimos que cambiar De posición por eso Hasta se ven Fíjate Escudos improvisados Con antenas satelitales A la derecha Mirá, fíjate Ahí vienen las corridas De aquel lado Ahora este lugar Donde se hacen Estos incidentes Y en donde están avanzando Las tanquetas También es mucho más cerca De la embajada argentina Cuidado, vamos a la tanqueta Cuidado, cuidado, cuidado Sí, estamos en la cuadra De la embajada argentina Eso que es Por donde acaba de pasar la tanqueta Es la residencia del embajador Va ustedes Ahí va Cuidado, cuidado, cuidado Acá tiran gas Acá tiran gas Guarda Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Ahí vienen los cambios Mirá, ahí vienen Ahí vienen los Atrás están los guanacos Que son los que Van tirando Con los carros girantes Cuidado atrás Tenemos otra Ahí ya bajó Ya bajó Carabineros Cuidado que disparan A Manzalo, eh Cuidado atrás Cuidado atrás Lele, Lele Vení para acá Tenemos una línea acá Vamos a correnos Otra de esta línea Compañero Lele Ahora tenemos una tanqueta Indomable Indomable Pero claro Estar en la cobertura Es No, no sabes Estoy de visiter Sí, sí Lo importante Es que no se separen No, básicamente Nacho Agallas sin comparación Sí, sí Que tienen Pero lo importante Es mantener el grupo unido Eso es lo más importante Quedamos a veces Medios perdidos Cuando Sí, sí Tenemos a veces Medios desordenados Cuando empiezan las corridas Porque claro Cada uno corre para donde puede Claro Cuidado Ahora están yendo en dirección a la plaza Fijarse siempre De no darle La espalda Sí, ahora están yendo en dirección a la plaza Claro Hay que tener cuidado siempre Exactamente La espalda De no darle la espalda A los grupos Bien, se congeló por un momento la imagen Las condiciones de trabajo De nuestros compañeros son Extremas Pepe Extremas Realmente Más que difíciles Imposibles Y sin embargo Están transmitiendo en vivo Cada uno de los detalles De lo que está pasando En la calle Es una batalla campal Una situación totalmente descontrolada Por eso la pregunta que le hacíamos a nuestro compañero recién Es difícil que tengan reportes Porque están ahí en el medio de una batalla campal Como decíamos Pero ¿Es este punto? ¿Serán dos o tres puntos más? ¿Será buena parte de Santiago que está así? La verdad es que es ingobernable La situación tal como la estamos viendo allí Un calco día tras día Quienes avanzan Cuando retroceden Cuando arman barricadas que encienden Los edificios que después Tienen fuego también Y los bomberos que tienen un trabajo tremendo Para poder apagarlo Incluso muchos manifestantes Les impiden el trabajo de apagarlos Van y vienen todo el tiempo Y así hasta que cae la noche Es una situación insostenible Que lleva 26 días de esta manera El trabajo de nuestros compañeros allí Nos permite mostrarles En primera persona Y cara a cara Con los manifestantes Con los carabineros Todo lo que está pasando allí Hasta el mínimo detalle Vieron ustedes el tamaño de las piedras Los gases prácticamente encima de nuestro equipo Las bombas Molotov Que se empezaron a lanzar Un equipo de gas Un aerosol simplemente Que estalló al lado de nuestros compañeros Es una situación dramática e ingobernable Sí, sí, la verdad es que Sin toque de queda En estas En estas últimas semanas El panorama es calcado todos los días Estás cayendo la tarde ¿No? Nacho Otero De cara a acuerdos básicos Para tratar de conseguir un desarrollo electoral También estamos en vivo en el Congreso Ha quedado todo destruido Fíjense cómo quedó El carro de las fuerzas de seguridad La tanqueta esta En qué condiciones está Se está moviendo Ahora sobre la avenida Ahí nomás está la plaza Que hacía referencia Recién Nacho Sí, Nacho, estás al aire Bueno Bueno Están los carabineros Sobre la calle Victoria Maquena Un dato importante Que me aporta El gran Gastón Cabana De Buenos Aires La calle que No sabíamos cómo se llamaba En donde estaba la línea De combate Se llama Carabineros de Chile Paradójicamente Ajá Esto es en Carabineros de Chile Y Victoria Maquena Estamos en la cuadra De la residencia Del embajador Bordón Embajador argentino Aquí en En Chile Ahora la gente se movió Para la plaza Y Carabineros puso Estas dos tanquetas Y hay también Dos camiones hidrantes Que están dando vuelta Por la avenida Alameda Y las distintas calles Que llevan A Plaza Italia Mientras que A la izquierda Mirá A la izquierda Mirá como Siguen soldando La puerta del local Como si nada pasara Están ahí trabajando Con la soldadora Pero ahí casi Con protección De la policía Sí Bueno Están Ahí hay una tanqueta Y después hay un grupo De carabineros Pero Tampoco es que Se tiene mucho control Del perímetro O sea Una de dispersión Claro Pero de ahí A que la situación Haya bajado Esta es la situación Ahora Esas tanquetas Como les contábamos Antes Son tanquetas Que tiran gas lacrimógeno En los laterales Tienen como dos spray Grandes Y cuando Se ponen de costado Apuntando a uno Uno ahí Tiene que correr Automáticamente Porque Viene la La nube de gas Que es más potente Que la que tiran Con los lanzagranades Lanzagranadas Y las latas Ahora quedaron Los focos de fuego Nacho Dos tanquetas Sí te escucho Los focos de fuego Viste que hay como Por momentos Hay pequeñas fogatas Eso es lo que va quedando Cuando va pasando Cuando va pasando Son barricadas Son barricadas Son barricadas Que se van armando También para Hacer una respuesta También de perímetro Del otro lado Claro Ahí están interrogando A una persona A la que parecen Haber detenido Momentáneamente Le revisan la mochila Está con un casco Está con máscara Antigas Está detrás De las posiciones Policiales No sabemos Por qué Se lo habrán llevado Hasta allí Si es parte Del personal de civil O si estaba trabajando En algún lugar Pero vemos que Se han puesto Muy detallistas Con él Mientras tanto Ahí están a punto De disparar nuevamente Ahí viene Ahí viene Cuidado 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 Guarda 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 Miren para acá Guarda Cuidado 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 Son peores Fijate Cómo también Vuelan Las granadas El camión Este es el que Tira Los gases Como te decía Antes Y también Vuelan Granadas Que se tiran Con la zanada Y así es Como lo venimos Relatando ya Hace días Como Viene sucediendo Hace 26 días Cuidado Porque cuando apunta Cuidado Cuidado Vamos a ir corriendo Amigo ¿Para quién Hay esto? Argentina Argentina Gran país Que yo No sé si están Grabando Estamos en vivo Estamos en vivo Por Argentina Mira Un pueblo Que nos ha ayudado He escuchado El clamor Del pueblo Hablando En Chile Va a surgir Ahora yo me pregunto La siguiente Está pasando No solo en Chile En Bolivia Se fue el presidente De Bolivia Esta hueá Es así Esto es regional Esto no es de Chile Mira lo que está pasando En otros países En la región Estados Unidos Está quedando La cagada A nivel mundial Y esto es Porque nosotros Es la generación Que está aburrida Está cansada De que a nosotros No abusen Gracias por tu testimonio Gracias a ti Por escucharme Gracias Bueno Vamos A movernos También Sí Porque tal como vemos Que se están agrupando Unos y otros Allí va a empezar El enfrentamiento En nada Sí Es así Pepe Es tal cual Ahí están apuntando Con las Con las Ahora no sé A quién le apuntan Porque del otro lado Hay fotógrafos Bueno Vos ya te pegaron O sea Apuntan Donde vos estabas Había un equipo De trabajo Del otro lado Sí 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 Apuntan Y ahí del otro lado O sea Del único lado Que no hay conflicto Para donde acaban De apuntar Sí Sí Ya lo hemos visto contigo Lo sufriste personalmente Sí Sí Ahí están Mirá Quedaron todos Sobre la intersección En donde se tocan Victoria Maquena Con La Alameda Eso que Que está ahí a la izquierda Eran las Las paradas de De Omnibus Mirá Ahí la gente se pone También Como para Tendrían también Un refugio Del pequeño techo De las paradas ¿No? Claro Pero Nosotros nos tenemos Que ir ubicando Atrás de los árboles ¿No? Porque es la única manera Es el único parapeto Que tienen Ahí la gendarmería Los carabineros Parecen haber tomado Control de la situación Por lo menos De ese segmento No así más adelante Pero claro Yo escucho Las indicaciones Entre ustedes Cuidado atrás ¿Qué pasa también Atrás de ustedes? No Lo que pasa Que atrás Vienen los cascotes Entonces Adelante hay que cuidarse De los gases lacrimógenos Y las balas De goma Y de atrás De que no huele Ningún cascote Claro De los manifestantes Básicamente Sí, sí, sí O sea que Hay que ir Que no miden tampoco Teniendo siempre cuidado Con eso Uf Ahí, mirá Ahí ya están disparando Cácer lacrimógenos Ahí está Mirá Guardá que ahí Se van generando Mirá Ahí va Enfrente Ahí está Y tiran directamente Contra los que estaban Con las barricadas Están a metros Cara a cara casi Pasando con una chapa No, no Es cuerpo a cuerpo Prácticamente Por momentos Y vuelan los Los gases lacrimógenos Hay que trabajar Con antiparras Sobre todo Con antiparras Es fundamental Porque Hay muchos heridos Con lesiones En los ojos Entonces Por más de que no haya Quizás Un foco de conflicto En ese momento Siempre hay que trabajar Con antiparras Así es como está Trabajando toda La prensa internacional Mirá Ahí avanza La tanqueta En dirección Hacia donde está La embajada La residencia Del embajador Bordón Ahora están Fíjate Ahí a la derecha Acá Es donde está La embajada Esa de ahí No es la embajada La residencia Del embajador Ahí a la derecha Pero bueno Avanzó la tanqueta Ahí Ahora empiezan A avanzar Los manifestantes De acá Porque la tanqueta Perdió la posición Y ahí empieza Todo de vuelta Ahí empiezan A reúparse ya Los manifestantes Y mientras tanto Claro Ahí sobre la calle Carabinero de Argentina Quedó Una línea De carabineros Siempre vuelven Sobre ese escenario Sobre esa esquina Es el lugar En donde tratan De moverse todos Como para aislarse Unos y otros Como para aislar A unos y a otros Es el punto crítico Desde el viernes pasado Es uno de los puntos críticos Del conflicto Y el enfrentamiento Es así lo que está pasando ahora Vamos a la tarde Lo están matando Lo están matando Lo están matando Lo están matando Uno a uno Lo están matando Ahí grita la gente Lo están matando A ver Bueno testimonios Aquí en Santiago No hay trabajo No hay changas La pega es la changa Y En el 2011 Manifestábamos pacíficamente Jamás nunca los escucharon Sabéis que yo no era violentista Pero hoy en día estoy parado al frente Porque estoy aburrido De que esta vida sea de mierda Y quiero una vida digna Para toda mi gente Eso es lo que quiero Que seamos un pueblo libre Bueno y que seamos vida digna Y de igualdad ¿Por qué los buenos No van a la AFP? ¿Por qué esos buenos No los llevan a la AFP? Bueno igual que a nosotros Puro que lo han robado Toda la vida a nosotros Que somos el pueblo resistente Muchas quejas también A ver básicamente Con la economía Las AFP Que son las Las jubilaciones privadas Que hay acá en Chile Y también Con el sistema de educación La falta de trabajo Claramente se mueven Porque hay un sistema social Que ha colapsado en Chile Evidentemente Hay un sistema social Que ha colapsado En medio En medio de un crecimiento Y de una economía Presuntamente de bonanza Por lo menos en lo macro El sistema social Y la vida que tienen En cuanto al futuro Los jóvenes Claramente ha colapsado No totalmente Por eso es que A ver también Hay una generación Que está acá en la calle Es decir Claramente se ve Que es una Generación Que está en el momento De estudiar Son chicos Mayormente jóvenes Entre 20 25 años Aparecen algunos de 30 Pero la gran mayoría Y sobre todo Los que vimos hoy Al principio Tratando de subir Al monumento De la plaza Baquedano Eran chicos De entre 20 Y 25 años Y mientras tanto Se generan Mirá Estas corridas Se va tomando terreno Porque claro Se fue la tanqueta De carabineros De acá Pero que va a pasar Ahora La tanqueta dio la vuelta Y quedó ahí atrás ¿Ves? Atrás tuyo Marian Fíjate A ver Ahí quedó la tanqueta ¿Qué va a pasar? Ahora va a avanzar Está frenada Y a la derecha Y a la derecha Está la residencia Del embajador Bordón Ahí donde ven La reja negra Con el alambre De púa El alambre De púa Lo tuvieron que agregar Hoy Y además tuvieron Que reforzar La seguridad De la embajada Reconómico Que las embajadas Son suelo Y son territorio Del país Que las posee En este caso ¿Qué pasa? Todo el perímetro De la embajada En este caso La residencia Del embajador Acá de Santiago Es una frontera argentina Porque el suelo Es argentino Entonces mandaron Gendarmería ¿A quiénes mandaron? Mandaron gendarmes Del grupo Arlacrán Para reforzar La seguridad acá Tal y cual sucedió En La Paz Igual que sucedió En La Paz Con la diferencia De que en La Paz Reforzaron la seguridad Porque había funcionarios De hubos moderales Puestos a resguardo Y acá Por la situación De que la embajada Está Junto también Con esta residencia En los epicentros Ubicadas geográficamente En donde se dan Los epicentros De conflicto Nacho Ahora se acaban De posicionar Dos tanquetas Ahí atrás nuestro Estamos seguros Que va a volver A haber incidentes En minutos más Tenemos que hacer Una pausa ahora Volvemos allí Busquen una posición Segura para esto Que viene ahora Porque seguramente En un par de minutos Van a empezar Los enfrentamientos De nuevo